... ¿Cómo comenzó mi historia? Cuando era chica, había mi papás cocina. Disfrutaba la dedicación que le ponían, el amor que transmitían como su trabajo. Desde ese momento me llamó la atención todo ese mundo. Primero probé con la gastronomía y no me gustó. Luego probé con la pastelería y me encantó. Empecé a experimentar con cada reserva, con cada producto e imaginarme cómo se vería ese plato terminado. Mi mamá me enseñó a soñar en la cocina. Ahí yo era la protagonista de esos programas que mirábamos juntas en su tiempo libre. Copié algas, movimientos de morbo botana y para la base de la torta separe las yemas de las claras con 300 gramos de azúcar y batir hasta punto cinta. Una tarde estaba sola y aburrida y pensé en cocinar. Me fijé en los ingredientes que tenía y descubrí que yo también podía experimentar nuevos sabores. Es cierto. Este proceso cuesta. Porque la pastelería se aprende y se desaprende para saber lo que hacemos bien y mal. Quizá no te guste la pastelería. Quizá te guste otra cosa. Pero no abres los brazos. Seguí tus sueños, seguí tus metas. Que las circunstancias no te detengan. Porque si la pedías, lo vas a alcanzar. Te va a pasar como a mí, que me asustaba ver un cupcake terminado, lindo y decorado. Pero ya no tiene secreto para mí. Porque comprendí que la pastelería es un desafío, como la vida. Y solo hay que animarse.